¿Sabías que el Museo Arocena que está en la ciudad de Torreón Coahuila tiene una área de 5.000 metros cuadrados? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues el día de hoy te voy a explicar, así que empecemos. Como ya viste en el título del video, el día de hoy vamos a visitar el Museo Arocena que está aquí en la ciudad de Torreón Coahuila para ser más exactos, enfrente de la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad. Antes de entrar de lleno al museo, les quiero dar una pequeña introducción, un poquito de historia. Este museo abrió sus puertas el 26 de agosto de 2006 y se encuentra en las antiguas instalaciones del Casino de la Laguna que este casino abrió sus puertas por allá de 1910. Cuenta con más de 300 piezas del arte virreinal europeo y mexicano. Tiene tres niveles y un cuarto extra que es como un edificio extra que se abrió hace poquito, que es como lo más moderno. Su entrada es totalmente gratis y todas las piezas que están adentro de este museo fueron adquiridas por la familia gracias a sus contactos que ellos tenían. Después de esta larguísima introducción, ahora sí vamos a adentrarnos a este hermoso museo, así que vamos para allá. Bueno recita, nos encontramos en la sala número 1 de este museo y esta parte nos presenta una amplia muestra del arte de los reinos hispánicos entre los siglos XV y el siglo XVIII. En la primera sección de esta exhibición se exponen las principales zonas geográficas que conformaron el imperio más grande de su tiempo, mientras que en la segunda se exploran las rutas de intercambio que unieron estos territorios en el arte. Esta siguiente sala que está enseguida de la primera que acabamos de salir, nos muestra a los personajes de la historia. Sin un orden cronológico, desde los más antiguos hasta los más recientes, son todos aquellos personajes que hicieron un cambio, por así decirlo, en la humanidad. Tenemos a muchísimos personajes de todo el mundo, literal, de todo el mundo, y me di cuenta de algunas cosas curiosas. Chéquense esto. Chéquense esta curiosidad que acabo de ver. ¡Uh! ¡Qué pancho! Ya no tiene foto. Que el día que hicieron la sesión fotográfica para ponerlos en el mural, no fue, no se presentó. ¡Uh! En fin, es una sala bastante informativa, bastante curiosa, a mi parecer. Si tú quieres saber la historia que ha tenido la humanidad y qué han hecho estos personajes, porque aquí te da una breve descripción de lo que han hecho estos personajes en la humanidad, va desde el año 2600 a.C. hasta 1930. Esta siguiente zona es el arte virreinal de México. En esta sección se pueden recorrer algunas de las obras que marcan la época virreinal en lo que era la Nueva España. Estas imágenes tienen ciertas particularidades, pues a partir del concilio de Trento, la iglesia reafirmó su control sobre la producción artística. En los siglos XVII y XVIII se favoreció la representación de imágenes religiosas, a través de la alegoria y los símbolos como medio expresivo. O sea, si se pueden dar cuenta, en esta sala se van a encontrar muchísimas imágenes de religiones, tanto de monjas, tanto de la virgen, de cruces. O sea, todo es muy religioso. Por ejemplo, este Platón sí le da nombre a su nombre, porque de verdad es un Platón. O sea, no sé, aquí en la cámara casi no se ve, pero guájense la magnitud de este Platón, que sí es llamado Platón. ¿Qué rollo? Imagínate todas las reliquias que cabrían en este Platón después de una danza. ¡Chula! Esta siguiente sala se encuentra en la parte que abrieron el nuevo edificio de Krusek. Es catalogada cine. Y lo que me da curiosidad aquí son los dibujos. O sea, son algunos dibujos que se ven así como bien bonitos, bien alegres, pero después checas el nombre de ese dibujo y dices, pues ya no es tan colorido. No hay mucho que hablar en esta sala, no hay otra cosa más que carteles de cine. Ahora vamos a pasar a la siguiente sala de aquí mismo de este edificio, que es la biodiversidad. Uno de los motivos por los cuales se hizo esta sección de biodiversidad es para concientizar a las personas acerca de las especies, tanto insectos, animales, plantas, la gran importancia que tienen en esta región principalmente. Hay una frase aquí en este museo que me gustó mucho, que dice, cada planta, insecto, mamífero o ave, cuenta un final diferente de una misma historia que comenzó hace 3.800 millones de años. Y se dice que aquí en la comarca lagunera fue privilegiada por el río Nasas. Fue una fuente de agua bastante, bastante grande, pero en los últimos 50 años ha decaído. Después de pasar por esta sala un poco controversial, vamos a pasar a la siguiente que también es un poco controversial, que es no violencia contra las mujeres. Si este está fuerte, aquel está un poquito más fuerte. Ahí les va un dato curioso acerca de la pandemia y de la violencia contra la mujer. En abril de 2020, cuando inició todo esto de la pandemia, que teníamos que estar en nuestras casas y no poder salir, teníamos que estar con nuestra familia, con la gente que nos cuida. Hubo un incremento de muertes hacia la mujer y se registraron al día 11.2 muertes. Esta es una cifra bastante alta, es la más alta desde 2015. Entonces, ese momento de encierro, donde las mujeres no tenían, por así decirlo, salvación, escapatoria, recibieron muchísima violencia por parte de sus parejas. Y las imágenes que tenemos aquí atrás son bastante fuertes, bastante llegadoras. En esta siguiente sala en la que nos encontramos se encuentra la sección de corrupción en México. Se dice que en 2019 nos quitaron 3.822 pesos a cada uno de los habitantes de México. Y obviamente ese es un dinero que jamás se invirtió en obras públicas o beneficencia a las personas. Pero imagínate, somos más de 100 millones de personas. Nos quitaron 3.822 pesos. ¿Cuánto dinero nos se tumbaron? Solo en 2019. Pero no se hagan los santos, porque les puedo jurar que más de una persona que está viendo este video, cuando la policía llega, ¿no? Y dice, a ver joven, ya sabe por qué lo infraccionamos. Y ya ustedes, no, que no, oficial, y se mochan. No, no digan que no, eso también está mal, no lo hagan. Ustedes le dan más cuerda a estos vatos para que se tranceen dinero. Nos venimos al segundo, tercer piso, o a la segunda planta, o a la tercera. Estamos en el tercer piso y esta sección se llama México en el tiempo. Lo que tenemos aquí enfrente de nosotros es el templo de Tenochtitlán. Esta maqueta fue donada al museo en 2011. La neta, pues, está curada, está bonito, está grande, está elegante. Me gustan los diseños que tiene de la sangre de los sacrificados, porque obviamente sí saben que aquí sacrificaban gente. Ahora nos encontramos en la zona de los Olmecas. Si recuerdan, los Olmecas fueron de las primeras culturas de todo Mesoamérica, que fueron desde 1100 a.C. hasta el año 400. Aquí tenemos algunas imágenes de ellos. Y no me lo van a negar, todos, todos tenemos un amigo cabeza de Olmeca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Continuando en el mismo pasillo, también tenemos aquí lo que es Teotihuacán. Que si no conocen Teotihuacán o no saben qué significa Teotihuacán. Teotihuacán significa ciudad de los dioses. A mis espaldas se encuentra la casa histórica Arocena. Y para serles sinceros, yo nunca había escuchado ni entrado en este sitio, así que estoy nervioso por saber qué hay. El primer lugar que nos recibe esta enorme casa, no sé cómo llamarlo, no sé si es un recibidor, no sé si es una estancia. Es un lugar bastante amplio. Yo digo que aquí hacían unas pachangas, que cállate los ojos, unos bailongos aquí, unos bailongos allá, las mesas regadas por todos lados, la gente borracha por todos lados. Es un lugar bastante amplio, fresco y con muchísima iluminación, porque esta iluminación que ven aquí arriba es de la luz natural del sol. O sea, no hay luz artificial en estos momentos. Todo está curado. Y mientras estás en esta casa dices, ¡Ah, santo cielo! Tengo ganas de entrar al baño. ¡Uy! ¿Qué veo aquí? Un letrero de baño. Ok, entremos. ¿Qué clase de baño es este? ¿Qué clase de baño es este? ¿Puedo hacer pipí ahí? ¿Puedo hacer pipí ahí? No. Obviamente estoy jugando. Aquí están las puertas del baño. Pero están cerradas. Pero aquí está la de los hombres y aquí está la de las mujeres. Y ya que estamos en esta sala, quiero aprovechar para decirles qué es lo que encontramos aquí. Encontramos, pues obviamente, los baños. Nos encontramos también con las descripciones de lo que tiene esta casa. Por ejemplo, esta casa cuenta con recámara de damas, recámara de caballeros. Porque si recuerdan, en aquellos tiempos no dormían juntos. Dormían en camas separadas, en cuartos separados. También nos dice que encontramos un gran salón. Que pues obviamente dice que esa habitación está destinada pues para ocasiones especiales. Ya fueran cosas familiares, cosas de negocios o visitas de esta casa. Así que dice, Sacrae, esto es especial. También se encuentra aquí un salón de té. Obviamente, en aquellos tiempos sí se tenía la costumbre de tener un cuarto exclusivo. Pues para tomarse una tacita de té con la racita. Tenemos un comedor. Los muebles del comedor pueden ser identificados como el llamado Renacimiento Español. También se encuentra el gabinete del coleccionista. Que dice que la familia Arocena ha conservado antiguos mapas de rutas marítimas y puertos, parcos, escalas y colecciones biológicas. Pero bueno recita, espero que te haya gustado muchísimo el video. Si ese fue el caso, no olvides regalarme tu like ahí abajo que de verdad me viva muchísimo. Coméntame aquí abajo si has venido a este museo, si te gustaría venir y que otros lugares conoces que yo pueda visitar. No olvides seguirme en todas mis redes sociales porque en absolutamente todas aparezco como Chicoflama. Y créeme, no te vas a arrepentir. Pero bueno recita, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye.